buenas como siempre y bienvenidos de nuevo a LearningMG y os voy a enseñar rápidamente un vídeo ya sabéis que tenéis los vídeos por separados el del macbook el del ipad normal el ipad digamos el toda la vida no el botoncito y aquí tenéis un ipad pro como dios manda de acuerdo entonces bueno vamos a empezar rápidamente por diferencias ya sabéis precios diferencias pues claramente hay algo de siempre no macbook de toda la vida buen procesador encima ahora las nuevas nuevas versiones la verdad que vienen fantásticos os leo rápidamente este chip m2 8gb macbook air de 2023 15 pulgadas vale entonces por aquí tenemos esto luego tenemos aquí el ipad el digamos el ipad de toda la vida la verdad que a mí me gusta bastante cómo funciona es pues práctico tienes este botoncito creo que ya no lo fabrican pero bueno seguro que podéis comprarlo y creo que es una muy buena decisión este en este caso este venía con digamos esto que básicamente es el teclado para conectarlo pero que funciona de una manera especial y es que se conecta por estos tres digamos en pues agujeritos de ahí se conecta automáticamente tenemos el ipad pero bueno que decir de la verdad que yo creo que funciona bastante bien como de bien bueno pues eso lo tienen que juzgar ustedes viene también con su propia digamos fundita y yo creo que pues merece la pena si pues fundamentalmente lo que haces es hacer gráficos y tal sin que tenga mucho desarrollo como puede ser pues una bien sea una persona que por realice compras por internet para por mayor para su empresa y que quiere tener algo portable manejable que pese poquito porque la verdad que esto pesa muy poquito y tiene una cámara bastante decente pues ya sabéis el pro puede ser la solución que decir yo creo que leer para mí se lleva la palma es verdad que bastante más caro y hacerlo ya es verdad que bastante más caro pero bueno a juzgar por los tres que tenéis aquí yo creo que hay que intentar también tener en consideración que realmente lo que buscamos es que sirva para todo digámoslo así buscamos un sirve para todo pues sirve para todo el ipad pues tendrá sus ventajas el ipad digamos el anterior también tiene sus ventajas pero yo me quedo con el macbooker que tiene un chip m2 un procesador súper bueno y que yo creo que hace las funciones básicas de los tres perfectamente y tampoco pesa tanto y si decís que es muy grande tal no hay problema o lo que hacéis es que os compráis el que no es de 15 pulgadas pero como siempre ya sabéis mi opinión yo creo que deberíais de intentar compraros el macbook pero porque leer aunque cada vez las hacen mejores yo creo que por un poquito más de dinero llevas el pro y si te lo puedes permitir creo que es bastante mejor ordenador de acuerdo bueno espero que os haya gustado este vídeo de el digamos ipad pro ipad normal y macbook si os ha gustado por favor ya sabéis como siempre dadle al thumbs up suscribiros a mi canal que yo le hago mucho algoritmo youtube y si tenéis cualquier duda lo podéis dejar en comentarios y yo o alguien del equipo de learning mg os responderá con la mayor verdad posible recordad que si tenéis cualquier duda podéis sugerir hacer vídeos también y lo haremos pues en la medida de lo posible ya que no tenemos siempre todos los ítems que nos pedís de acuerdo bueno muchas gracias un abrazo